Una buena jornada, muy contentos porque hubo mucha participación, sigue llegando gente poco a poco, pero sigue llegando gente. Ya el día de hoy tendremos ya nuevo consejo estatal en Paca, California. La gente está contenta. Morena, no hay duda, es del pueblo de México. Nosotros el apoyo que tenemos es de toda la ciudadanía. El día de hoy, pues, a nivel nacional iniciamos un proceso de afiliación y de ratificación de afiliación donde Morena ya tendrá un padrón confiable, tendrá estructuras nuevas. Ya vamos a tener la oportunidad de tener al nuevo consejo, al nuevo comité ejecutivo estatal, a los nuevos comités municipales también que tanta falta hacen en cada uno de los municipios. Y bueno, todos trabajaremos en conjunto, contentos, felices para seguir fortaleciendo este proyecto. Ahorita nos platicabas, uno se acuerda que aquí en Dictamen también lo entrevistamos de este proceso. Ahorita es únicamente para quienes están afiliados a Morena, ¿verdad? Bueno, las personas llegaron con su formato. Ah, ¿se podían afiliar? Sí, sí, porque no puede votar una persona en Morena si no tiene la posibilidad ya de estar afiliado. Entonces, ingresaron con su formato de afiliación, con su INE, su copia del INE, porque también se tienen que checar los documentos, la sección, el tal. Entonces, afiliaron también ahorita. Así es, entonces, y ya podías pasar a votar. Y ya tendrán la papeleta, una para hombre, una para mujer. Entonces, tú decides quién es el mejor prospecto como hombre, como mujer. Y aquí está el argumento que ya voté, la gente de Leble. Y con eso ya cumplías tu responsabilidad. ¿Cuánta gente ha visto más o menos que ha transcurrido aquí en este...? Yo creo que es de los principales, ¿no? Mira, a nivel estatal te puedo hablar de miles de personas, no tenemos un dato exacto. Sería muy irresponsable de mi parte dar una cifra, porque no tenemos un dato exacto. Ya las cifras las vamos a tener cuando se lleve a cabo el conteo quienes están organizando el tema de la votación allá adentro. Oiga, otro detallito que le comentaba yo fuera del aire, que a ver si nos permitían pasar a grabar. Digo, nomás grabar sin intervenir para tomar constancia o cómo está ahí la situación. Mira, yo no soy parte de la organización interna, porque como estoy participando, al igual que otros compañeros participaron, quienes participamos en esta contienda no pudimos estar en la organización, porque no puedes estar ahí. ¿Y no hay contienda en la prioridad? No, no. Realmente el tema es tan imparcial, tan serio, tan transparente, tan formal que ellos tienen su propia organización. Entonces, en ese sentido, lo que sí te digo es que al finalizar se lleva el conteo, se van a publicar en las sábanas los resultados. Como una votación normal. Hay escrutadores, miembros del Estado, hay gente que va a estar viendo la votación. Nuestro presidente nacional, Mario Delgado, ha sido muy claro en este contienda. Entonces, queremos transparencia, hay piso parejo y bueno, el partido lo que busca es fortalecerse. Y para eso, pues tenemos que dejar a la gente que participe, que vea que esto es un proceso democrático y limpio. ¿Cuántos distritos o cuántos consejeros son los que aquí se están votando? Aquí, por distrito, son 10 los que se van a elegir. Pero, por ejemplo, aquí pueden votar de otros, alguien de playas o... No, aquí estamos en el quinto distrito. En el quinto distrito. A nivel estatal son ocho distritos federales. Entonces, aquí es un... Por el del quinto distrito. Nada más quinto distrito aquí en la... Es un solo... Así es. Y ya en el sitio 6, digo, hablando de Tijuana, en el 6, en el 4, se instalaron ya otros puntos también. Y bueno, en cada punto, pues se están llevando las cosas con normalidad y estaremos esperando los resultados de la votación. Dirigente, muchas gracias. No, gracias. Por aquí vamos a estar un rato cubriendo. Ismael Burgueño, delegado nacional de Morena en Bacalicón. Por aquí vamos a estar. Gracias. Gracias. Pues esas fueron las palabras del delegado, delegado nacional de Morena. Este, pues no. No vamos a poder pasar a donde están las votaciones. No sabemos a quién le podemos decir. El delegado de Morena, pues dice que no. Este, pero bueno, ya nos dijo cómo están. Aquí la gente está... Está votando. Nos van a cerrar las puertas, pero... Vamos a transmitir desde aquí. Buenas, buenas tardes. De revista Dictamen, estamos transmitiendo en vivo. ¿Con quién podemos pasar para hablar para poder pasar y grabar ahí adentro? Adentro no podemos pasar, pero es bien. Pero de aquí. De este lado, no podemos grabar. Pero, pues para de este lado, ahorita le mando a alguien a ver si le puedes dar información. Sí, pues a ver qué me da información. Somos de los medios de comunicación. Revista Dictamen. Pues aquí estamos grabando lo que se puede. No quieren... Tienen un relajo. Tienen un relajo, oiga. Estamos en vivo para Revista Dictamen. ¿Quiere decir algo? Sí. Tanto dinero que tiene Morena. A ver, si quiere aquí para que lo vean. Tanto dinero que tiene Morena. Ajá. Para tener baños allá. Date una vuelta allá al Distrito 6. Allá dejé a mi familia. Pero aquí, ¿por qué dice que hay un...? No, no. Aquí está súper bien. Aquí está súper bien. Pero allá es un relajo. No hay baños. Hay mucha gente de la tercera edad. Demasiada gente. No nos dejan pasar a los medios a ver qué está pasando. Ah, no. Entonces, pues... Yo creo que es así. Los medios no. Pero lo que sí debería es darte una vuelta es allá. Ok. Sí. Ándele, pues. Gracias, jembre. Pues aquí están. Unas personas están a favor. Otras están en contra. Ahí nos iban a pasar a alguien a ver por qué no podemos pasar los medios a filmar. El delegado habla de transparencia. Pero, pues, la transparencia, digo, no sé qué... Aquí, aquí hay compañeros de los medios. A ver si nos quieren dar una entrevista. Compañero. Aquí está Daniel Depuerto, secretario de la Nueva Era y aparte de la Nueva Era. O sea, pues, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo está? ¿Cómo ve? La verdad, lo vemos algo muy... ¿Cómo se puede? Mire, allá atrás, si vemos, ya nos cerraron las puertas. No, no entendemos. O sea, por un lado, el delegado nacional, pues, nos habla de transparencia. Pero no nos han dejado pasar. Como periodista, ¿cómo lo ves? Entonces, ¿cuál es la transparencia? Se supone que nosotros, como medios de comunicación, tenemos que estar adentro para estar verificando que de verdad están las acciones de las cosas bien. No como, pues, o sea, están dejando entrar pero que no se ve nada. No sabemos si en verdad es transparente. Ahorita acabamos de escuchar, sí. Y ya hemos pedido dos, tres veces. Aquí, compañero Daniel, mira. ¿Cuál normalidad y las despensas y el acarreo? ¿Y cuál es la transparencia entonces, por favor, Mari Almeida? Mari, pues, estamos tratando de entrar, Mari, pero... Pues no, no nos dejan pasar. El delegado dice que él es parte... Quiere que él no tiene nada que ver. Y los que están ahí en las puertas, pues, nomás no cerraron las puertas. Entonces, no se ve nada. Cerraron, quedaron en que iba a salir alguien aquí. Este, ¿cómo lo ves, Daniel? Ese presidente me estaba comentando que necesitamos estar adentro para estar verificando que se... Pues, por lo menos, dar constancia que se están llevando a cabo, ¿no? Exactamente, que se supone que es transparente. No vamos a intervenir. Los medios no intervenimos en nada. No intervenimos, de hecho, podemos estar lejos, pero queremos ver que exactamente se les... Este, los sufragios, las rotaciones... Pues, bueno, a los 15 mil seguidores de Revista Dictamen, que para ellos estamos transmitiendo, tijuanenses, 15 mil tijuanenses, pues, aquí, este es lo que les tenemos. Pues, vamos a estar afuera, porque... No da más lo que podamos captar afuera, porque allá no han salido a decirnos nada. Y si nos acercamos, ustedes van a ver, nos van a cerrar las puertas. Otra vez, ¿no? Que porque no se puede grabar. Entonces, este... Pues, no sé. ¿Quién sabe quién esté haciendo esto? Van a cerrar las puertas. Aquí estamos grabando lo que podemos grabar. Van a... Si se supone que es un proceso normal, pues, a ver... A ver qué dicen. La mujer de negro quedó de... De pasarnos a alguien. Sí, estamos aquí tratando. Bueno, aquí, miren, hasta los niños vienen a participar en Morena. Pero no... Todavía no hay quien nos me diga. Sí. Entonces, revista Dictama, en vez de... Queremos pasar a... Pues, a grabar, ¿no? Pero no nos dejan pasar. Nada más que nos den una explicación. Porque hasta las puertas nos cierran, miren. Ustedes. Estamos en vivo. ¿Usted cómo vio la elección? Pues... Chaqueta en un principio. Pero todo bien lo ve. Bueno, no nos vamos a dejarlo así. Gracias, con permiso. Vamos a esperar. A ver, a ver qué pasa. Digo, este... Nosotros como medios de comunicación no queremos intervenir, ni mucho menos. Nosotros nada más queremos... Pues, la va a dejar de constancia, pues. Pero... Lo que sí podemos decir es que hay mucha afluencia, ¿eh? Vamos a esperar a ver si sale alguien. Lo más seguro es que no salga nadie, porque... Porque así es. Así ha sido con los otros partidos. Y por lo visto, así va a ser también con... Con Morena. Pues, es un proceso privado. Lo deberían de hacer en su partido. Y no... Pues, no sé, ¿no? Vamos a esperar a ver qué nos dicen... Qué nos dicen de esta situación. Aquí hay gente que... Pues, está aquí... En la... No podemos decir que somos observadores. Somos observadores parciales. Porque no podemos pasar a donde se está llevando a cabo la elección. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Ahí son... María Almeida. Una de las seguidores del dictamen. Es la que está hablando de acarreo. Y de la transparencia. María, un saludo. Aquí están. No sabemos qué. Porque no dan mucha información. Pero me imagino que este es el proceso de afiliación. Y aquí está pasando. Viene la gente aquí. Pues, sí, sí, hay gente aquí. En este proceso. Proceso interno. Es a nivel nacional. De morena, ¿no? Pues, aquí estamos en vivo. Este... Vamos a ver si la señorita de negro, señora o la dama, la funcionaria, nos va a poner a alguien aquí que nos explique, ¿verdad? Pues, nada más que nos expliquen, digo. ¿Cuál es el motivo? Pero, nada más no saben decirnos el motivo, ¿no? Ahí está. Ya mejor cerraron las puertas. No sabemos cuál es el motivo de esta situación. Pero, bueno, este es la... Este es el proceso. El proceso interno de morena. El proceso interno de morena. Estamos en la unidad Xochicalco. Uno de los puntos. Donde se van a votar por el distrito 5. ¿Por qué lo están haciendo? Pues, no sé. No han salido. Vamos a esperar, si no, este... Vamos a tomar también una foto. De las puertas. Pues, no. Tampoco estamos intentando pasar por la fuerza, ¿eh? Simplemente preguntamos. Aquí está el proceso de votación de morena. La puerta cerrada. La cierran. Nomás dejan salir a la gente. Y la cierran. Esa puerta cerrada. Ya votaron. Pero, bueno. Pues, en un momento más vamos a regresar. A ver si... A ver si... A ver si nos ponen a alguien ahí que nos explique. Vamos a seguir transmitiendo. Por lo pronto, pues, esto es. Esa puerta cerrada. La votación. A los medios también. Eso es lo transparente. Para morena o así lo entienden. Seguimos reportando, amigos. Gracias. 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 Gracias.